Vamos yo con el último, es la soberbia, la soberbia es el pecado, pues se asocia a un juego que por lo que sea, pues vas de sobra, un juego que difícilmente te ganarán, y poco lo tendréis viendo esta imagen, pero este es el trofeo relacionado con ese juego, el flamante campeón de la única edición que se ha hecho de Retropares, una faria retro que se hizo aquí en mi pueblo, esto me dice, el que yo me lo dice, yo me lo como, ¿no? Como las categories. ¿Qué? ¿Vilens? 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 Buenas familias, SW, bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy en un vídeo especial más nominado para ese típico tag gamer de los pecados capitales que seguramente habéis visto en algún canal ya que algunos de mis colegas también que tienen canales en YouTube que a los de contenido pues han estado haciendo en el que utilizamos un poquito, asociamos cada uno de los pecados capitales, gula, envidia, avaricia, etc. A un videojuego concreto, a una saga, algo que nos recuerde un poco a eso, algunos son difíciles de encajar, así que bueno, he traído lo que yo creo que es lo que me evoca más cada uno de esos pecados capitales. He sido nominado por un canal pequeñito, bastante nuevo, es el canal de Play and Start, un colega que además súper buen tipo, con un contenido muy bueno, que a mí siempre defiende ese tipo de canales, ¿no? En el que pues nos enseñan cosas un poquito más divulgativos, no especiales pues de videojuegos portados a cine, por ejemplo, lo estuve viendo el otro día, algunos jueguitos un poquito especiales, curiosidades con shorts, etc. Con lo que os dejaré el enlace de la descripción y os recomiendo a todos que lo sigáis, es un tipo de 10 y desde aquí más agradecimiento por haberme nominado. Así que bueno, vamos con un vídeo rápido, me enrollo mucho más, vamos con el primero de esos pecados capitales, guau. Y el primer pecado es la pereza, es un juego que igual alguno de vosotros me tiráis piedras, os desuscribís, pero bueno, me lo ponéis a jugar, ¿vale? Se trata de Elden Ring, fue que después de Blood Bowl para mí, la segunda incursión en el mundo de From Software, en los Souls-like, y la sensación fue la misma. Es un juego que a mí, por lo que sea, no tengo tiempo, no tengo capacidad ya mental, digamoslo de alguna manera, de meterme en un juego así. Es un juego que no me engancha, no me... llamadme banco también si queréis, pero no me engancha, me encuentro en medio de un mundo que no entiendo, intento repetir, mira que lo intento, pero al final me acaba produciendo eso, ¿no? Soporte, bueno, es igual, que sé que nunca voy a ser bueno en este juego, no me está enganchando y veo muy difícil que me enganche porque lo veo muy lejos, veo muy lejos que llegue a controlarlo. Hay opiniones para todos, sabemos que es un juego que debe ser una auténtica maravilla, es un poco que una vez te metes, pues te revienta la cabeza. De hecho, colegas me han dicho, dale una oportunidad, con que le cojas un poquito el truquito a cuatro cosas básicas, lo vas a flipar y va a ser un juego que te va a llenar muchísimo. Pero bueno, como te digo, para mí ahora mismo me produce una pereza terrible, lo tengo ahí, venía con la cosa de salida y lo he intentado poner un par de veces, pero al final la sensación es la misma, pereza total, lo dejo ahí y a tomar por saco me pongo otra cosa más rápida y más facilona. Y el segundo pecado capital es la ira, cojámoslo con pinza, no es un juego que me produzca ira como tal, que le tenga manía o rabia, sino es un juego que cuando estoy jugándolo me pongo muy tenso, me meto mucho en el papel y acabo hasta pegando hostias en el sofá. Se trata de este King of Fighters 98, ya sabéis que decir de este juego de Neo Geo, pues es lo que os digo, yo en los fighting de Neo Geo como con el stick o no sé qué, no sé lo que tiene esa sensación, que me meto mucho, parece que esté luchando de verdad, me canso incluso de verdad, pego unos fuerzos al mando de mala manera. Y cuando me matan, pues los típicos de estos de hostia mierda, ¿no? En este caso es un juegazo increíble, yo no fue el primero que tuve, tuve el primero en el 97, que podría decir que es mi favorito, pero todo el mundo pues habla maravillas de King of Fighters 98, que tiene pues un poquito el equilibrio, ¿no? Fue cuando la saga maduró realmente, rooster increíble, técnicamente es espectacular, añadió algunas cositas nuevas que no se han visto en el momento, gráficamente también renovaba un poquito el 97, lo mejoraba y superó incluso entregas posteriores. Este es el mejor King of Fighters de todos para la mayoría de aficionados a la saga. Pero os digo, a mí me produce cierta ira, me cabrea, pues cuando estoy jugando me pone muy tenso, me pone muy al límite y cuando estoy jugando pues contra otra persona pues me pongo eso, me acabo dando un par de hostias ahí en la... Totalmente irascible fuera de mí en el sofá, ¿no? Así que aquí tenéis mi KOF 98 en la I. Y el tercer pecado capital, la envidia, tengo muchísima envidia, he llegado tarde, ese tren ya pasó y que es, ya no es un juego en concreto sino que son las PC Big Box de PC. Yo tengo estas ediciones que sabéis que se alegaron más finitas, más enclenques para desquitarme un poco, pero sí envidio mucho, todos los que tengáis, por ejemplo las aventuras gráficas concretamente es lo que me volvería loco tener. En PC caja grande, pues que sepáis que tiene mi envidia no sana, totalmente insana y me encantaría tenerlo, he llegado tarde porque ya sabéis que están disparados, ya se hace también difícil conseguirlo completos, bueno, todo, siempre le falta alguna cosita y bueno, al final pues bueno, me conformé con esto que lo puedes encontrar bastante más barato, te quita un poquito más, tuve la suerte de que fue las que jugué yo también en el momento porque estas son las que vendían en aquellos kioscos en la época y yo y mi colega Raúl pues nos hicimos con ellas y bueno, son las que tengo, ¿no? Creo que bueno, a nivel nostálgico me sirve de consuelo. Pero ya digo, PC Big Box Retro, por ejemplo, que tiene una colección espectacular, Martix también, sé que tiene pues el Monkey Island, etc. Quizás espero que alguna vez pueda aplacar mis envidias y hacerme con alguna de ellas y dejar de ir llorando por las esquinas, ¿no? Así que eso, las cajas grandes de PC son mi envidia a nivel coleccionista para siempre. Avaricia, bueno, pegado a Avaricia no sabe muy bien cómo ubicarlo, pero bueno, he encontrado uno que creo que sí que plasma muy bien lo que quiere decir, ¿no? Para mí es este Shinbuto Den de Sega Saturn que como veis aquí tuneé en su momento la caja y todo. Avaricia, ¿por qué? Pues bueno, yo fui al Mercado de San Antonio, como los que no seáis de la zona de Barcelona pues sabéis que es un mercado de quizás más enfocado al coleccionismo que hace los domingos en la capital, en Barcelona. Y antiguamente pues era pues un punto clave para el videojuego. Y en este caso pues yo venía de Super Nintendo, tenía ahí todos mis juegos de Super Nintendo contentísimo y vi esta bestialidad. Es un juego pues que ya sabemos que ahora el precio es nada y menos, pero yo iba con mis juegos de Super Nintendo, una torre así, y los entregué todos a cambio de este Shinbuto Den, ¿no? En su momento pues era caro, una cosa que no se veía, los graciosas bestiales, el ruster también, esto era el Buto Den multiplicado por mil, ¿no? Para mí creo que es de los mejores Dragon Ball 2D que hay, ¿no? Y pues eso, fui un avaricioso y llevé todos mis juegos de Super Nintendo para cambiarlos por este Shinbuto Den, que hasta el tío recuerdo que me decía, yo era un chavalín, y me decía, es que te estoy sangrando, y digo, es que da igual, yo quiero esos juegos, y lo demás me da todo igual, total. Le pegué una torre de juegos de España completo seguramente, con mejores o perros estados, pero ahí se llevó toda mi colección de Super Nintendo del momento casi. A cambio este es Shinbuto Den, así que este fue mi acto de avaricia coleccionista, pues que siempre recordaré con un poquito de gusto agridulce. Vale, vamos ya con la Gula, Gula es también un poquito difícil de encajar, pero ese juego en el que pues por lo que sea repetimos, repetimos, nos viciamos, y por lo que sea tiene algo que nos gusta devorar y seguir jugando y jugando, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos que más he jugado en mi vida, va un poquito relacionado con el anterior, con ese de avaricia, y es el Butoden 1 de Super Nintendo, es un juego que pues me volvió loco, yo creo que realmente es de los que más he jugado. Lo exploté al máximo, me encanta Dragon Ball, me encantaba la época como casi todo hijo de vecino, y le dimos muchísima caña, además en esta, en la versión japonesa, que pues eso que te veía con su adaptador, todo eso es ultra nostálgico, y nos lo machaque a tope, y hacíamos aquel final que si recordáis, si hacíamos en el modo historia, cogías los personajes siguiendo el mismo orden que en la serie, en modo difícil, además que si lo recuerdo mal, tenías que dejarte morir en el momento que mataban a uno de los personajes, bueno, tenías que hacer un poquito el transcurso del argumento original en el juego, en modo difícil, y salía al final especial que salía Mr. Satan también, etcétera, bueno, una locura esa del momento, que cuando lo veías, parecía mentira que eso pudiera estar en el juego que tantas horas había dedicado, que había un Mr. Satan ahí, diseñado como si fuera a ser controlado, que al final no era. Así que este es mi juego de gula, un juego que pues me gusta poner de vez en cuando, recordarlo, que me explote el corazón a nostalgia y a esos tiempos que dediqué en mi adolescencia a este juego. Lujuria, lujuria, también es difícil, es que hay unos pecados que son bastante chungos, de encajar con un videojuego, pero en este caso he querido traer un juego que para mí es un auténtico lujo, supuso un lujo para los oídos, para la vista, para la jugabilidad, para el tacto, para todo. Se trata de este Castlevania Ronde of Blood para PC Engine. A ver, a mí siempre me ha gustado Castlevania, ¿no? Es una saga que, bueno, un formato que a nosotros pues a muchísima gente le engancha, ¿no? Está muy de modo también el típico, lo que decimos en Metroidvania, es un juego que suele engancharte, tiene una curva de dificultad bastante equilibrada, te vas viciando, vas cogiendo pues esos diferentes power-ups que te permiten abrir, etcétera, ¿no? Y en este caso esto supuso para mí pues el máximo exponente del Castlevania clásico, ¿no? Con intros animadas en formato anime, una banda sonora espectacular, la jugabilidad clásica pero con toquecitos especiales como eso de que cuando cogías el arma pues la segunda, la secundaria caía, tenías unos segundos para volverla a coger, diferentes árboles de finales, bueno, una maravilla, una auténtica barbaridad, para mí es un juego que es lujo absoluto en todos los sentidos, además también el hecho de que solo esté en PC Engine con, bueno, Vampire Kids y luego ya se salió en más historias, ¿no? Pero bueno, que esté así en PC Engine también hace un poquito ese lujo, ¿no? Esa cosa especial, ese misticismo que ha quedado pues no para todos los públicos, sino que te gt en una PC Engine y darle caña, ¿no? En Occidente no pudimos vivirlo, pero lo tenemos aquí, para mí es el mejor Castlevania, yo es con el que más he disfrutado con diferencia. Bueno, sí que es verdad que salió después de Super Castlevania 4, pero gráficamente tampoco era su punto más escrito, más bien era un poquito continuista en ese aspecto, ¿no? Pero yo lo digo, para mí, puro lujo, lujuria absoluta, Castlevania Rondo Blood de PC Engine. Bueno, yo con el último es la soberbia, la soberbia es ese pecado, pues se asocia a un juego que por lo que sea, pues va de sobra, un juego que difícilmente te ganarán, y poco lo tendréis viendo esta imagen, pero este es el trofeo relacionado con ese juego, el flamante campeón de la única edición que se ha hecho de RetroParex, más ferias retro que se hizo aquí en mi pueblo, esto me dice el que yo me lo dice, yo me lo como, ¿no? Como las categories. Eh, no, gané, gané, a nivel, tengo que decir, y se trata de Windjamers Flying Power Disk. Este juego es una locura, a mí me encanta desde siempre, desde los arcades, se pone el Neo Geo y le di muchísima caña, es un juego, pues para mí es el máximo exponente del arcade, un juego frenético, competitivo, súper equilibrado, rápido, realmente en 10 segundos eres capaz de controlar un poquito el juego, y en nada pues vas cogiendo rodaje, 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 con tus pequeñas técnicas, no te tienes que dejar llevar a más, tienes que tener temple y no dejarte llevar por la presión, porque si smasheas botones pues fácilmente el juego se desliza y te la cuela, o sea, es un equilibrio arcade de locura que te pones súper nervioso, y soy un sobrado porque aquí pues difícilmente nadie me ganará, no puedo apostar algo, dejadme en los comentarios o enviadme un mail retándome, y vais a perder, pero bueno, si tenéis ganas de tirar un poquito la apuesta, el dinero, lo que sea, jugar, juego si queréis un par de juegos de PC de Cajarán, de la aventura gráfica ahí bien bien fresca, que es mi pecado de envidia, y así me desquito dos pájaras de un tiro, ¿vale? Así que ya sabéis, si queréis retar al flamante campeón de Retro Pareds, pues déjamelo en los comentarios, enviadme un correo o lo que queráis, ahí estaré para daros caña y vapulearos en un momento, ¿vale? Buenas noches, familia, esto han sido mis 7 pecados capitales, un vídeo cortito, rápido, pero me parece, pues entre tiño, siempre participar en estos Tag Gamer, agradecer de nuevo a mi colega Player Star por tener a bien de nominarme, me quedan solo dos cosas, una de ellas es, como siempre, que me comentéis si os han parecido bien en mis juegos, si tenéis alguna otra idea de un pecado capital o estáis en contra, y me queda también nominar, tengo que nominar a dos personas para que cojan el guante de este Tag Gamer de los pecados capitales y nos den sus 7 juegos, ¿vale? En este caso he pensado dos canales también brutales, uno de ellos es Aníbal Fire, un canal que ha empezado hace poco, era uno de mis seguidores en YouTube, y, bueno, un día me comentó que tenía pensado hacer un canal, y la verdad es que el tío lo borda, es un canal muy nostálgico, sin edición prácticamente, en el que se sienta el tío ahí, pega su chapa con sus videojuegos, sus anécdotas, etc., pero es brutal, tiene una colección espectacular, y todo enfocado siempre a la nostalgia, a sus propios recuerdos, sus propias sensaciones con cada uno de los juegos, ¿no? Pues un poquito de sagas, de plataformas, de revistas, una tía maravilla, o sea que dejaré también el enlace en la descripción, ¿vale? Y el segundo canal es un viejo conocido, se trata de Alex Torres Gaming, un canal también muy guapo, mucha comprita, mucho culo fino dentro de los videojuegos, le gustan pues cositas precintadas en plataformas actuales, y prima pues muchas veces, bueno, la verdad es que es un poquito raro, porque igual se está comprando en un rastro todas las morrallas que encuentra, o se está comprando juegos, no vamos a estrenar, o Nearmine, ¿no? Así que de aquí lanzo mi igual también a Alex Torres, para que me diga sus siete pecados capitales, ¿vale? Además, hasta aquí mi vídeo de los siete pecados capitales, no sé, muy pecadores, sobre todo la avaricia, no os compréis muchos juegos retro, que se nos va un poquito de las manos la merca, y no dejáis nada a los demás, hay que compartir, y nada más, venga, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo familia. ¡Suscríbete al canal!